El tiempo pasa lento Y todavía yo te extraño, yo te extraño Puedes pasar mil años Y todavía yo te extraño Que me arrancas lo que siento en el corazón Que me encuentro vagabundo y siento amor Sé si es vida amanteada o sin razón Que me mataste Que me arrancas lo que siento en el corazón Que me encuentro vagabundo y siento amor Sé si es vida amanteada o sin razón Que me mataste Veo las estrellas que se fugan De mal en calma y yo pido un deseo Pa' ver si apareces y algún día te veo Para poder recordarte A veces que te hacía sentir en Marte Te buscaba un viernes pa' dejarte un martes De mi cuento la princesa Que sale de los dolores de cabeza Yo siempre supo amarte con firmeza Siempre fuiste la ideal Quiero besarte hasta no respirar Que huela tu aliento mi funeral Y a pesar de que te fuiste Se me olvidaron los momentos tristes Y solo me recuerdo de los chistes que me hiciste Fuiste tú quien decidiste Arrancar e irte lejos Pero recuerda que yo soy tu espejo Que no habrá quien te comprenda Que existe alguien que como yo te entienda Que te haga el amor y quite tus prendas Con delicadeza Debes ceder los pies a la cabeza Si el corazón ama por naturaleza Hey, hey, baby ¿Quién va a arrancar lo que siento en el corazón? Si me encuentro vagabundo y siento amor Sé si es vida amanteada o sin razón Lo que me mataste Lo que me mataste Debes arrancar lo que siento en el corazón Si me encuentro vagabundo y siento amor Sé si es vida amanteada o sin razón Lo que me mataste Bebé, te traen los compones Perdóname por estas expresiones Espero que ya no aguanto mis emociones Se supone que fueran de amor Toditas mis canciones No como esta que te toco Pero de desilusiones Y ahora grito en los rincones Maldito amor que fue desvaneciendo Yo no fui perfecto Pero aún no entiendo Por qué fue que te marchaste Lo que construimos lo esparrataste Mi mente ya te echa miel Y mi corazón Solo queda la esperanza Siento que el día como que no avanza Te llamo y la llamada nunca tranza Mamá, tú eres mi media mitad No dejo huellas ni nada Solo una carta que decía Ni que regresará El tiempo pasa lento Y todavía yo te extraño Yo te extraño Puedes pasar mil años Y todavía yo te extraño Que me arranca lo que siento en el corazón Si me encuentro vagabundo y siento amor Si esa es vida más dejado sin razón Lo que me mataste Que me arranca lo que siento en el corazón Si me encuentro vagabundo y siento amor Si esa es vida más dejado sin razón Lo que me mataste Vamos a ver cuando regresa Justin Kiles La promesa Nenus El ingeniero Rich Music Magnífico The Beatmaster Carpe Diem Marros La promesa L cancer La promesa La promesa No ¿Qué te pasa, tú? ¿Qué te pasa? ¡No te pasa, pues! ¡No, no te pasa!